¡Aplauso! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, quieto! ¡Muy bien, quieto, Matías! ¡Muy bien, Matías! Ahora vamos a hacer un bote que se llama Down Relover ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¡Vamos a hacer un ejercicio! Está algo cansado, Matías, ¿sí? Que se llama Saludo Militar Cómo a nuestros perros se les puede enseñar a saludar, ¿ok? Para esa orden se llama High y le decimos de la siguiente manera Mira, mira Este es el Saludo Militar ¡Aten! ¡Hay! ¡Uy! ¡Hay! ¡Arriba! ¡Hay! ¡Hay! ¡Quieto! ¡Lay! ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues... ¡Pus! ¡Pus! ¡Pruosa! 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 es la posición inicial de allestamiento, el perro quieto de pie los perros manejan tres instintos básicos, esos instintos son la caza y esto que hace el perro, sigue un objeto, la presa es la capacidad de ir por ese objeto y el cobro la capacidad de traer al objeto, Matías, muy bien aus, aus, muy bien, sí, sí, suelta el objeto Matías, tráiganlo, Matías, muy bien un aplauso para Matías